Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente. Bueno, muchos quedaron de pie, pero bueno. Hoy lo que vamos, este espacio que organizamos desde la Chacra de Sistemas Integrados de Producción Agrícola de Ganaderos, que es una nueva chacra del programa Sistema Chacras. Muchos ya los conocen, pero el Sistema Chacras es una plataforma de desarrollo que busca atender a las necesidades de los productores desde el abordaje, desde un enfoque de sistemas y con las premisas fundamentales de él aprender produciendo y del protagonismo horizontal. Dentro de esto, bueno, se generó esta chacra que tiene la particularidad, que es la primera chacra que suma el desafío de la integración de la ganadería en los sistemas de producción agropecuarios, con el desafío de potenciar la capacidad productiva y la competitividad de los sistemas justamente a partir de la integración. Un poco la idea de este panel, como lo pensamos con Leandro Ventroni, con quien estamos coordinando la chacra, es poner en valor este protagonismo horizontal y tener la visión de tres productores, fundadores de la chacra, de sistemas integrados, que nos van a contar cuáles son las motivaciones que lo llevaron a formar esta chacra y a afrontar este desafío y qué expectativas tienen para el proyecto en los próximos tres años. Luego Fabricio Boncianino, que es el responsable técnico de desarrollo, nos va a presentar el proyecto, digamos, cómo es la chacra y cuál es la idea de trabajo para estos próximos años. Y finalmente Julio Gali, que forma parte de la mesa de especialistas, con este protagonismo horizontal, bueno, productores, responsables de desarrollo y mesa de especialistas, nos va a dar un marco teórico, conceptual, sobre el enfoque de sistemas, el abordaje de la sustentabilidad y básicamente con qué desafíos nos vamos a encontrar en el transcurrir de esta chacra y que, digamos, tenemos el abordaje de sistemas complejos como son los sistemas integrados. Bueno, para no demorar más el inicio, voy a pasar a presentar a los productores que van a darnos su palabra. Ellos son José Berreta, Ariel Marino y Martín Laite. Primero vamos a tener la palabra de José Berreta, que es productor agropecuario, agrícola ganadero de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis, es socio, director y gerente de proyectos de Garciarena Martín, José y Juana S.A. Bueno, José, si nos comentás un poco las motivaciones y las expectativas que tenés para este proyecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero voy a, soy, como ya dijo, integrante de una empresa familiar agrícola ganadera y por ahí cuando me refiero vamos a hacer esto, vamos a hacer, incluyo a toda mi familia que trabajamos juntos en esto. Nosotros entramos en la formación de esta chacra y qué es lo que nos impulsó, entramos con un campo en Quemú, Quemú, provincia de La Pampa, agrícola y de invernada, recría e invernada. Bueno, ¿cuál es a nosotros qué es lo que nos lleva a que queremos una explotación y un desarrollo de la ganadería que sirva y beneficie a una agricultura posterior? Ahí nosotros y el campo puntual este que nosotros ponemos en esta chacra, que nos sirva también para impulsar distintas metodologías e ideas en otros establecimientos que tenemos. Y esta chacra es muy heterogénea y va desde Mar del Plata a todo lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba. Entonces creo que nos va a servir. Lo que llama la atención e intriga y todo, que en distintas zonas, con distintos ambientes, distintas metodologías, las inquietudes de todos nosotros son las mismas y aspiramos a eso. Objetivos a nosotros a seguir, bueno, creo que el primordial es la salud del suelo. Nosotros estamos en unos suelos, ya zonas semiáridas, zonas, suelos 85% de arena. Nuestro principal inconveniente es la estructura, lo que es materia orgánica. Entonces, bueno, estamos por ahí buscando y convencidos que una rotación agrícola ganadera en base a pasturas puede ayudar en mucho a esto. ¿Por qué pensar eso? Bueno, porque creemos que esa rotación con gramiñas, porque la zona nuestra es principalmente de alfalfa, creemos que la alfalfa sola no alcanza, la concienciación de pasturas de alfalfa con gramiñas es muy beneficiosa y puede, va a dar beneficios, va para adelante. Después, también creo que nosotros en ganadería nos faltan números, nos faltan mediciones y nos cuesta mucho más medir. La agricultura es un ciclo de, en un año lo cerramos, lo tenemos y es más matemático, todo está. La ganadería nos cuesta más ponerle los números, mucho porque el periodo es más largo y porque también nosotros somos más reacios a ponerle los números ganaderos. Entonces, creo que en este sistema integrado, si queremos hacerlo bien, tenemos que medirlos de las dos maneras iguales. Entonces, bueno, pongamos foco en la ganadería. Y también una cuestión muy importante que está, que son, ¿qué vamos a medir nosotros en esta chacra? Y bueno, en esta chacra vamos a medir impacto ambiental, social y económico. Todos, impacto ambiental, bueno, creo que estamos en un momento de liberación de dióxido de carbono, captación, bueno. Explicar bien y medir que la ganadería y las pasturas pueden llegar a captar eso, van a beneficiar. Social, porque nosotros vivimos todos en comunidades, pueblos y ciudades del interior y tenemos interrelación con toda la sociedad, médicos, maestros, policías, abogados. Bueno, tenemos que explicar y tenemos que entender cuál es nuestra forma de producir y de qué manera lo hacemos. Y económico, bueno, es la actividad nuestra y bueno, todo tiene que tener una renta y creo que es el fin de todos al final. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora le damos la palabra a Ariel Marino, que es productor agropecuario, agrícola, ganadero, también del partido de Guamini. Ariel. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Ariel Marino, pertenezco a una empresa familiar situada en Arroyo Venado, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. José prácticamente me robó todo el libreto que tenía para decirle, pero me parece bastante importante centrar en el proyecto y por qué nos llamó poderosamente la atención dentro de nuestra empresa participar en el proyecto. Nosotros, nuestra familia, hace 47 años que lleva adelante un sistema de rotaciones fijas y un sistema integrado de estas características, con rotaciones fijas de 5 años de pasturas consociadas y 5 años de un ciclo agrícola. Y a la par han ido creciendo otros modelos, también manejados por la familia, que con el correr del tiempo, con etapas más jóvenes, han ido sumando al sistema. Cuando vimos desde Apresid la potencialidad que tenía este proyecto de sumar distintos ambientes a lo largo y a lo ancho de nuestro país y poder analizar y llegar a consensuar las líneas en las cuales nos íbamos a manejar para poder ver esos índices y los resultados posteriores, me pareció que no podíamos faltar a poner nuestro granito de harina y nuestro aporte al proyecto. Por lo tanto, creo que por ahí nosotros en nuestra empresa resumimos un poco lo que acaba de decir José, y nuestras rotaciones han estado a través del tiempo muchas veces autoanalizadas dentro de la empresa, y siempre han fijado o han perseguido un objetivo, que sean agronómicamente correctas, económicamente viables y socialmente justas. Para eso, me parece que la Chacra tiene la potencialidad de una herramienta fundamental y la potencialidad la tenemos que dar entre todos los... la mayor cantidad de productores posibles que podamos integrar. ¿Para qué? Para poder promediar esos ambientes y tener indicadores que realmente sean valederos para auto-evaluar nuestras empresas y nuestros sistemas de producción. Muchas gracias, Ariel. Ahora le vamos a dar la palabra a Martín Laite, que es ingeniero agrónomo, cargo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, gerente de producción agrícola, debe llamar estancias S.A., es miembro de la regional Mar del Plata, Juan Monel Fangio, fundador de la Chacra Valor Agregado en origen, ahora Bioinnova, y bueno, miembro de la Chacra de Sistemas Integrados y de la Comisión Directiva de Aprecid. Había que hacerlo más cortito. Bueno, sí, me gusta estar en Aprecid, así que claramente hago muchas cositas. Ayer tenía pensado algo distinto, pero... Ayer era el Día del Ingeniero Agrónomo, y mandaron uno que era un mensaje, era feliz día para el de los Depende. Y creo que es lo que generalmente define lo que somos ingenieros agrónomos. Y la realidad que la Chacra... O sea, ¿por qué no juntamos gente que está en La Pampa, gente que está en Guaminí o en Carué, gente que está en Mar del Plata, o la empresa también tiene un campo en el sur de Córdoba? Todos tenemos la misma inquietud, que es... Siempre nos dijeron que los lotes de Sistemas Directa no podían entrar una vaca, o por lo menos fue la gran discusión de toda la vida, y los agrícolas, como yo soy gerente de producción agrícola, siempre insulté, podemos decir otra palabra, a los ganaderos que me dejaban las vacas en los verdeos, y por qué dejamos en los verdeos, dejamos de hacer verdeos. Montones de cosas que pensamos que afectaban a la agricultura, aparecen las malezas resistentes, aparecen los cultivos de servicio, aparecen un montón de cosas, y volvemos a pensar en que es virtuosa la inclusión o la complementariedad entre la agricultura y la ganadería. Pero la realidad es que tenemos un montón de dependes, algunos dicen que compacta, otros dicen que no, otros dicen que esto, entonces la realidad es que la idea de la chacra es no tener más dependes, por lo menos empezar a tener respuestas a todas esas situaciones que no sabemos qué pasa, o suponemos que pasa una cosa, uno viene y te dice una cosa, la otra, que empezar a no tener, sacarnos esas dudas, y por suerte hay un montón de gente que piensa como nosotros, entre todos podemos bancar este proyecto. No quiero ninguna cuestión política acá hablando de esa frase, porque la chacra hay que bancarla y obviamente que el intercambio entre todos los que estamos hace que empecemos a tener respuestas, entonces participamos y estamos para encontrar respuestas a todas esas dudas, y me parece que está bueno, por ahí el mensaje también es que nosotros somos 12, 15, bueno, hay un montón de gente acá, me parece que está bueno que en sus lugares también empiecen a juntarse y empezar a compartir datos, información, si quieren venir a la chacra, bienvenidos, si quieren armar otra, bienvenidos también, pero me parece que está bueno que empecemos a encontrar respuestas a nuestras preguntas y por eso estamos tratando de avanzar con este proyecto. Muchas gracias Martín. Bueno, ahora continuamos con Fabricio Bonchanino, que es el responsable técnico de desarrollo de la chacra de sistemas integrados, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, que nos va a presentar resumidamente el proyecto que ya fue presentado en el taller inicial el mes pasado. Bueno, le voy a dar un marco un poco al proyecto, en lo que estuvieron hablando acá los miembros fundadores. Primero voy a hacer una presentación general de cómo nació la chacra, la finalidad que tiene, el abordaje que proponemos y el grupo de trabajo que hay hasta el momento. Por ahí, aclarar que esto nació una demanda de un grupo de productores, que como pueden ver, están ubicados en distintos ambientes. Esto lo pusimos a modo de ejemplo porque el área de trabajo, el área de estudio es en la región pampeana y por ahí si hay gente que no conoce la región pampeana, solamente decir que las precipitaciones disminuyen del este al oeste, como muestran las isoietas, las temperaturas disminuyen de norte a sur y la capacidad productiva del suelo disminuye de este al oeste. El orden principal que hay en la región pampeana son los suelos molizoles. Como pueden ver, hay una diversidad de sistemas productivos, que incluyen agricultura y ganadería, sea cría o invernada, como también hay una empresa que tiene cabaña. Hay diferentes ambientes, diferentes escalas, hay campos de 400 hectáreas hasta 15.000 hectáreas, diferente organización laboral, gente que no tiene empleados, gente que tiene 24 empleados, eso demanda un organigrama laboral diferente. Diferencia tenencia en la tierra, que define mucho las tomas de decisiones, hay gente que no tiene campo, alquila diferentes duraciones, de un año a 5 años, 10 años, hay otra gente que son propietarias, y diferente nivel de tecnificación. Hay gente que trabaja con silo autoconsumo hace 20 años, están con RFI y hay otros que están recién comenzando con silo autoconsumo. La idea, por ahí, el mensaje que quiero dejar, es que si bien hay una heterogeneidad, una diversidad productiva, todos comparten las mismas problemáticas en distintos ambientes, que es caída de productividad, variabilidad de rinde, hay un desconocimiento de las exigencias de los mercados en aspectos ambientales, ver los nichos de mejora, en dónde se puede mejorar. Por eso, la finalidad que todos convergen, es poder fortalecer la ganadería con la agricultura, dentro de una plataforma de desarrollo, que es el sistema Chacras, para tener sistemas más sustentables, es decir, más productivos, más estables y más competitivos. Y nosotros hacemos un fuerte foco, como decía José, en la salud del suelo, en la incorporación de pasturas, en la rotación, en el pastoreo y cultivo de servicios, y en los procesos que se dan en la interacción entre los componentes que producen sinergias. En la verdad que estamos proponiendo, inicialmente, un análisis de casos de los sistemas productivos, con un enfoque sistémico e integral, a través del triple impacto ambiental, social y económico, con diferentes indicadores de sustentabilidad, para hacer un diagnóstico y un análisis de los sistemas. En el caso concreto, en la primera recorrida y entrevista que tuvimos, surgió un diferente tipo de posibles capacitaciones. Después va a haber una parte de ensayos a campos. Inicialmente estamos proponiendo ensayos de pastoreo y cultivo de servicios, que está relacionado con mediciones de agua útil en el suelo, cómo afecta al cultivo de cosecha posterior, y ver otro ensayo, que es la capacidad productiva del suelo que tiene con la incorporación de pastura en la rotación. Y siempre va a haber capacitaciones y transferencias de conocimientos, como por ejemplo, en este semestre estamos planificando capacitaciones de registro ganaderos, indicadores, y también de mercado de carbono, lo que tiene que ver con certificaciones de carbono, y de carbono, que fue una temática que todos los miembros de la Chacra estaban muy interesados. Para que vean todo el equipo, los miembros, por favor, son 15 empresas con distintas personas, hay una serie de especialistas que participan en distintas instituciones, y el sistema Chacra ya tiene 15 años de funcionamiento, con todo un estatuto y una solidez. Y bueno, agradecer por la atención y decirle que quien quiera participar, o aficiante, puede contactarse con nosotros. Está abierta la Chacra. Gracias Fabricio. Ahora vamos a presentar a Julio Gali, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal. Hola, hola. Sí, ahí está tu charla, Julio. Bueno, yo tengo muy poco tiempo para un montón de cosas que decir, pero voy a tratar... ¿Cómo andamos con los horarios? ¿Bien? Uh, bueno. Y con un marcador que no es el mío, así que puede ir para cualquier lado. Bueno, yo lo que voy a tratar de en estos 20 minutos es contarles el tremendo desafío que tenemos nosotros. Contarles cuál es el marco teórico, de cómo lo encaramos. Y un desafío, se ha puesto ahí, claramente. Es más que un proyecto, es un desafío. El proyecto todavía está en marcha. No sé cuándo se va a terminar. Espero que no se termine de definir nunca. Pero vamos muy bien. Y voy a tratar de ver muy rápido ventajas de los sistemas integrados, cómo el abordaje de un enfoque sistémico, la integración de conocimientos, interdisciplinaridad, retomar algunos de esos conceptos, y terminar un poco con la idea de la metodología de ir combinando los modelos de simulación y los ensayos de campo. Y porque esto es bien, bien complejo. La pregunta es, ¿la producción integrada aumenta la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios? Depende. Totalmente. No hay una respuesta directa a eso. va a depender de las diferentes combinaciones y condiciones específicas que se den complementación y sinergias. O sea, ¿cómo alguien que es ganadero entiende? Dos razas se juntan, se complementan, pero además hay vigor híbrido. Es decir, que tenemos lo mejor de esto. La idea es que hay efectos de complementación que son positivos, pero lo más interesante es que en esa integración tenemos una mejor agricultura gracias a la ganadería y una mejor ganadería gracias a la agricultura. No solo la complementación que hay importancia, sino la sinergia. Un bruto desafío en esta diversidad como desde un enfoque sistémico logramos una síntesis para ver cómo esos comportamientos se pueden explicar. Así que la idea es es necesario ver si las formas particulares de producción pueden ser útiles y tenemos toda esta diversidad y en cada caso, en cada ambiente, que si esas ventajas de ventaja en relación con cada uno de los ambientes que están en los establecimientos se manifiestan de la misma forma. Si no hay interacción con el ambiente en ciertas variables en un ambiente se comportan bien, en otro cambio de variable en otro ambiente no se comportan bien. ¿Y cómo identificamos las propiedades emergentes que surgen de esos sistemas? Y no nos quedamos solos en la complementación. Bruto desafío. Ventajas. Los sistemas integrados podemos para citar algunas benefician muchas áreas. Reciclaje de nutrientes voy a hacer hincapié en ese punto. Salud del suelo, eficiencia de recursos, resiliencia del cambio climático, conservación de pastizales, diversidad de ingresos. Paltaría algún aspecto desde el punto de vista social que también está jugando ahí. Sí, hay muchísimas. Podríamos, tenemos que abordar todas de estas, todas. Yo les voy a contar simplemente por el cuestión de tiempo que pasa si abordamos un punto que es el reciclaje de nutrientes. Y ahí tenemos una complejidad en sí. Tenemos un sistema dentro de un sistema y un enfoque que me obliga a analizarlo desde ese punto de vista y después integrarlo al resto de los ambientes. Tenemos en cuenta el ganado, los cultivos, el suelo, el estiércol son los elementos. Enfoque sistémico más que a los elementos y la identificación es ver cómo se diferencian todos los sistemas por las relaciones que hay entre los elementos más que por los elementos que la componen. Dos sistemas son distintos porque están compuestos por distintos elementos pero dos sistemas son distintos con los mismos elementos y la relación entre los elementos difiere. Esa diversidad está. Quiere decir que aquí ustedes tienen los elementos suelo, cultivo, ganado pero además tenemos que trabajar sobre los procesos y las funciones que los relacionan. Es más importante trabajar sobre esos procesos y esas relaciones que sobre los elementos en sí mismos. Bruto desafío. Para no perder tiempo pero tenemos que ver cambia si entran fertilizantes sintéticos cambia de acuerdo al producto agrícola que se comercializa. Tenemos que tener en cuenta la volatilización del manejo del estiércol que pasa con la producción de gases de efecto invernadero que pasa con la liquidación los excesos estamos toqueando carbono no si solo para reciclaje de nutrientes. Acá viene la integración no quiero entrar en discusión pero quienes son los expertos yo soy de la mesa de expertos los expertos son los que más conocimiento empírico tienen los expertos son ellos yo lo veo así pero es cierto que en este trabajo que estamos haciendo en conjunto mezclamos los tres tipos de conocimiento o formas el empírico que describe que está basado en la experiencia que no es teórico y no interesa mucho el porqué pero las cosas suceden el científico que supuestamente aportamos desde la academia que explica y predice del pensamiento abstracto con conceptos hipótesis y teorías y mediante la investigación que nosotros planteamos ese sí preocupa el porqué yo les puedo asegurar que en las reuniones que hemos tenido esta gente tiene un conocimiento científico y un conocimiento empírico y nosotros también y por supuesto metidos todos en la cuestión filosófica de cómo vemos la problemática y hacia dónde queremos ir ya se escribió acá que no es hacia cualquier lado donde queremos ir hay una cuestión desde el punto de vista filosófico que nos define desde un punto de vista ideológico no político como decía que nos apunta por qué queremos producir y de qué forma eso está integrado y eso en un enfoque sistémico es fundamental poder trabajar de esa manera y en forma conjunta e intercambiando y aprendiendo no es un simple cliché que se decide aprender trabajando o produciendo ahora vamos a lo interdisciplinario eso es la integración del conocimiento interdisciplinario este se supone que es el sistema real todos los sistemas reales ahora cómo describimos todos esos sistemas reales 15 establecimientos en distintas dos zonas pueden imaginar que este sistema real vamos al enfoque agrícola dónde hacemos hincapié el productor los cultivos y la relación con los cultivos eso es el enfoque agrícola venimos de un enfoque ganadero nos metemos en lo real hacemos hincapié en el animal en la producción personal un enfoque ambiental hacemos otro recorte y un zoom sobre otras cuestiones si vamos a lo social nos metemos en la familia en los integrantes en las personas se diluye un poco la parte productiva cuando volvemos a integrar eso el enfoque interdisciplinario genera esto genera un modelo que no es exactamente igual al real asuma los enfoques no reconstruye ese contexto original es necesario hacer un zoom para cada enfoque pero no olvidar el contexto donde está esa simplificación de cómo lo vamos a hacer para lograr esa síntesis todavía está en proceso estamos discutiendo cuáles son las variables que vamos a relevar porque es imposible y no es razonable y no es lo que hacemos cuando recortamos de esa realidad para tener un modelo que nos permita explicar lo que queremos explicar y los objetivos de lo que queremos explicar son los que estuvimos hablando hasta ahora es decir que no vamos a hacer una mirada para describir todo lo posible acá aparecen cosas que estaban y no interesan en ningún enfoque había un helicóptero por ahí un pajarito por allá eso está en el sistema real pero tenemos que todavía recortarlo es un proceso interesantísimo que estamos haciendo pero de acuerdo a los intereses que estamos viendo y el enfoque interdisciplinario apunta a eso no hay verdades hay versiones esta es la idea en función del objetivo yo defino lo que quiero tener definimos otro punto que era desafío en qué escala en qué escala analizamos a nivel esa integración o diversidad en el espacio y en el tiempo a nivel de establecimiento a nivel de potrero de lote a nivel de parcela a nivel de manchón hay cosas que se explican en muy pequeña escala la diversidad podemos tener por ejemplo pastizales verdeos cultivos pasturas que invernada pero los pastizales no rotan pero dentro del potrero si tenemos una rotación tenemos potreros que tienen un nivel de integración y otros potreros que no están integrados están integrados como complementación pero no en el tiempo porque siempre tienen la misma producción que si que dos sistemas que presentan los mismos elementos pero distintos niveles de diversidad a distintas escalas son distintos entonces hay que poner un límite el límite que estamos planteando por lo menos a nivel de potrero tratando de explicar lo que pasa a nivel de establecimiento mezclando las dos escalas aunque haya procesos que sabemos que se explican a nivel de un manchón por ejemplo la transferencia de nitrógeno de una de una leguminosa a una gramina bueno hasta ahí no vamos a llegar sabemos que está básicamente es eso la escala de análisis y para esa escala de análisis generar índices de integración que nos permita diferenciar y decir bueno este sistema el sistema de Martín es distinto al de Ariel es distinto al de José y están integrados con un índice de integración distinto que nos permite ver si el nivel y la forma de integración permite explicar algo si a mayor integración o a través de distintos índices logramos hacer una síntesis de respuesta hacia dónde vamos hacia la descripción de las tecnologías de insumos o de procesos si queremos integrar básicamente no quiere decir que no hay que dejar de lado a la otra pero el hincapié va a estar no en las tecnologías de insumos sino básicamente en las tecnologías de procesos estar pensando cómo esos sistemas cambian en su planificación en la relación de los recursos que tienen en tipo de rotación la duración de la rotación cómo se incorporan de qué manera es decir que estamos viendo que si queremos intensificar en manera sustentable trabajar sobre un diagnóstico que ellos nos piden que haga más hincapié en los procesos y en las tecnologías de procesos que en las tecnologías de insumos no quiere decir que no dejemos de tener en cuenta la tecnología de insumos que están incorporándose hay agua ahí estoy muy bien ensayos a campo ¿cómo vamos a encarar metodológicamente? perdón ensayos a campo o modelos de simulación rescaté un trabajo del 97 que hicimos con Carlos Canjean ¿qué diferencia hay? los ensayos a campo cuando hacemos ensayos a campo son complejos son difíciles porque son muy reales los modelos son de complejidad variable pero estos son muy costosos en tiempo y dinero muy costosos y no siempre vamos a tener la posibilidad de tener las respuestas que esperábamos la condición de año la condición del manejo nos puede cambiar terriblemente en cambio los modelos tienen complejidad variable pero son más baratos los ensayos son relaciones empíricas por ahí no me permiten explicar mucho el porqué en cambio las otras sí puedo trabajar sobre modelos de simulación que me permitan tener una mayor clara relación causal entre las variables poco avance en uno en la causa-efecto y la otra nos permite hacer integración cuantitativa distintas interacciones en forma muy rápida esto pocos tratamientos cuántos tratamientos puedo poner en un sistema de campo en cambio el otro es ilimitado los tratamientos que puedo tener y me permite comparar qué pasaría así ver la sensibilidad qué hay que hacer hay que trabajar en los dos hoy hay mucho conocimiento y mucha base teórica que para qué vamos a hacer un ensayo para demostrar cosas que están muy claras que deberían ser así si no nos da vamos a desconfiar de lo que dio el ensayo y cómo lo medimos y no del modelo ahora sí hay cosas que sí nos sirven los modelos para generar preguntas muy cara y precisa ir y medir para completar donde tenemos las dudas del modelo y describir perdón y encontrar zonas de desconocimiento que nos está faltando información o en una de esas sabemos cómo es y hacia qué lado se mueven las variables pero no sabemos la magnitud de esa variable cuando cambiamos de ambiente entonces lo que tenemos que hacer es medir el grado de cambio de magnitud del cambio de esa variable es más que la variable en sí está quiere decir que con un modelo en la cabeza y permítame decirle hoy en día el modelo está siempre antes que los datos siempre tenemos un modelo en la cabeza nadie de ustedes hace un trabajo de campo sin tener un modelo en la cabeza eso estoy convencido de eso entonces lo que tenemos que hacer es traer ese modelo a la conciencia y tratar de ver y de acordar qué es lo que nos interesa para hacer los trabajos de campo por ejemplo decía recién Fabricio sí, podemos hacer los ensayos de pastoreo de cultivo de servicio no está faltando información de acuerdo pero no hace falta no podemos hacer todos los ensayos necesarios los modelos teóricos nos permitirían ir completándolos ¿cómo se comportan los sistemas de producción? porque hablamos de sustentabilidad muy bien lo rescato también a Bigliso del 85 él ponía productividad acá ahí me fui por atrás bueno él ponía productividad hoy hay que poner indicadores sociales ambientales y productivos no podemos conformarnos con la productividad tenemos arriba algo que es sustentable un sistema que es estable y sustentable pero necesitamos tiempo tres años no podemos tener un tiempo para ir midiendo cómo va a cambiar tenemos un sistema estable pero cuando aparece el disturbio se cae y no es sustentable algunos autores dicen si no hay disturbio ¿cómo sabés que es sustentable? tiene que aparecer un disturbio para saber que ese sistema soporta ese disturbio y se mantiene esto puede ser sustentable pero no estable y lo otro ni sustentable ni estable en general nuestros sistemas y sistemas extensivos como los nuestros tienden a tener un comportamiento en el mejor de los casos sustentable pero bastante estable con variaciones entre años y incondicionales aunque planteemos que en teoría los sistemas integrados apuntarían al mejor de los casos yo creo que podríamos tener un sistema con mayor estabilidad y sustentable a la vez pero ¿cómo lo hacemos? ¿cómo demuestro yo o demostramos nosotros que los sistemas integrados son más sustentables que los no integrados? en todos estos ambientes yo tampoco lo sé yo digo hacia donde vamos trabajando fíjense una cosa es no definir claramente este sustentable o no es más o menos sustentable que el otro entonces eso me da una tranquilidad comparo dos situaciones y no tomo términos absolutos imagínense que tenemos un sistema el sistema azul que es un sistema más sustentable y un menos sustentable pero a lo largo del tiempo ese tiempo puede ser 30 años 20 años queremos hacerlo en 3 entonces ¿qué podemos hacer? una manera es pensar ¿qué es nuestro disturbio? ¿cuál es la historia? ¿hay establecimientos o lotes que ya tienen una historia de agricultura y otros lotes que tienen una historia de rotación? bueno podemos aprovecharlos entonces si lo aprovechamos y lo medimos y esos lotes podemos trabajarlo a través de modelos e indicadores que me digan sí mira para esta condición o esta situación esto es más sustentable que esta entonces estamos trabajando sobre umbrales por ahí me interesa decir bueno por arriba de esto un semáforo verde por abajo de esto un semáforo rojo en el medio un naranja y eso ya nos sirve como diagnóstico es muy difícil que un productor que hoy los modelos teóricos que se manejan están cumpliendo con todas esas reglas tengan problemas de sustentabilidad y uno que no hace las cosas que hoy en la biografía o en teoría sabemos no las hace logre que sea más sustentable que el otro que sí que por ahí no necesitamos medir exactamente la distancia sino saber que uno es más sustentable que el otro uno está en un semáforo verde y el otro está en un semáforo rojo está por abajo o arriba del umbral y el otro que plantearon es tomar mediciones pareadas tomar esas situaciones y medir algunas y compararlos la situación de la primera uno versus el de abajo y en el segundo caso las otras mediciones apareadas entonces medirlo en situaciones que ya están planteadas en el suelo el suelo es un muy gran memorioso de la historia de los lotes entonces se puede hacer de esa manera pero también podemos hacerlo comparando distintos sistemas con distintos niveles de integraciones distintos índices de integración y ver qué pasa en los indicadores que en teoría estamos sacando y hay muchísima información para trabajar todavía no está claro cuáles van a ser y cómo lo vamos a hacer pero vamos en ese camino los modelos que vamos a usar se me cayó bajó la S se me cayó pueden ser muy simples o muy complejos si son muy simples si vamos a complejos aumentamos la capacidad predictiva pero empezamos a que tengamos mucha más información necesitamos aumentar la dificultad de aplicarlo porque la información no está o hay que inventarla y disminuye el valor práctico hay que buscar un equilibrio lo llamo una solución de compromiso un trade off entre lo simple y lo complejo entonces hay que buscar modelos que nos permitan aplicarlo y que los productores lo puedan usar ellos que lo puedan interpretar ellos con información fácil de obtener por ejemplo hay un modelo que pensamos usar como ejemplo para ver la parte de carbono es el Pastor C que es un modelo que desarrollamos en la facultad de Rosario con Gabriel también Ana Piazza de Azul y demás que tenemos hemos simulado el consumo de los animales este modelo lo que voy a mostrar está en ganadería pero también está para ganadería de carne pero también para leche donde tenemos un submódulo que estima el consumo teniendo en cuenta la biomasa aérea la biomasa remanente considera la suplementación vemos que pasa en función de ese crecimiento con la biomasa radicular que pasa con las deyecciones de ese yorina ese impacto que pasa con el carbono orgánico del suelo teniendo en cuenta la mineralización de ahí sacamos que pasa con el carbono orgánico del suelo y también que podemos plantear que pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero y podemos ver balances de carbono y ver si esos balances de carbono en casos de que los estemos destoqueando carbonos cuánto compensarían de gas efecto invernadero y fíjense ese trabajo también de ese trabajo simulamos para la zona sur de Santa Fe y centro de Buenos Aires no se asusten para cría y para invernada y pudimos simular qué pasaba con cuánto del destoqueo de carbono podíamos tener crédito para emitir y aparecieron que si teníamos la producción en cría pastizales de producción anual muy altos que van desde muy bajo de 3 a 6 toneladas 6.000 kilos de 3.000 kilos a 6.000 kilos de tonelada es decir no me alcanza a ver esto acá está este que está acá es el más productivo menos productivo pero también cómo cambia la respuesta a este índice en función del aumento de la carga animal en el número de vacas y qué pasa con distintas eficiencias de aprovechamiento que se iban obteniendo y planteamos a partir de esta simulación que los campos que estaban en esta condición seguramente estaban en equilibrio y estaban compensando sin problemas y los que estaban por debajo de baja producción y alta eficiencia de aprovechamiento porque se comían todos estaban por debajo tenemos un semáforo verde un semáforo verde perdón amarillo o rojo ojo la mayoría que vimos no están arriba están abajo lo estoy diciendo eso no habla de la proporción de establecimiento que está lo que habla es que si yo quiero estar en el verde necesito tener muy alta producción y manejar muy bien la carga y la eficiencia de aprovechamiento que estoy teniendo porque esas variables están jugando esos modelos están bastante robustos no hace falta hacer trabajo de campo sino podemos hacer algunos trabajos de ensayo de campo para ajustarlo para metrizarlo para las distintas condiciones lo mismo para invernada no me quiero ir pero en función de producción de pastura no es lo mismo pastura de producción de 14.000 kilos a de 4.000 kilos con distintas cargas animales y demás tenemos de nuevo semáforos rojos semáforos luz verde luz amarilla como idea de los modelos que queremos los puede usar el productor los puede alimentar y sacar y si no le gusta lo podemos criticar plantear y modificar es el tipo de trabajo que queremos tener estamos teniendo y lo que estamos haciendo ahora en un proceso que Gabriel me mira porque vamos más lento de lo que yo quisiera integrarlo con la agricultura de ver cómo interactúa y cómo parte de ese carbono estoqueado o no juega cómo vamos a los sistemas integrados y también hacer esos balances de los sistemas integrados la información en general está y hay que armarlo informáticamente muy bien termino propuestas y desafíos proponer sistemas de producción integrados que contribuyan a sistemas competitivos con un desarrollo sustentable no te gustó que sea tan larga me dijiste colaborar con el desarrollo de la ganadería sí claro la pata débil es la ganadería no lo hablamos todavía pero por lo que vamos viendo hay que trabajar sobre la ganadería no hay mediciones no sabemos no sabemos si estamos bien o mal quién no sabe cuánto rindió en maíz la soja cuánto por hectárea están produciendo no me animo a preguntarlo porque me van a decir no sé demostrar viabilidad y ventaja en los sistemas integrados frente a los sistemas puros está bien y demostrar que el pastoreo en este caso puede ser una herramienta importante para esas propiedades emergentes y mejorar los sistemas agrícolas puros y voy a hacer conclusiones iniciales no finales son las primeras conclusiones todavía las finales las veremos que los sistemas integrados y el interés está no son novedad pero es un concepto reemergente que hay que volver a tomarlo pero con una mirada distinta si no vamos a volver a fracasar como fracasaron los sistemas integrados que luego terminaron especializándose porque miramos solo la productividad y no miramos otras cuestiones y hay equipo el proceso está en marcha y bueno esperemos que se suman más más integrantes nos pasamos un poquito bueno muchas gracias Julio muy buena la presentación estamos medio complicados de tiempo porque ahora empieza el siguiente panel podemos hacer tenemos tiempo de hacer una pregunta si hay si no en el QR pueden enviarlas por el chat web así no comprometemos las charlas siguientes si hay una pregunta cortita ¿cuál es el cortita cuál es el plazo del proyecto porque venimos hablando de esto hace varios años y nos está costando llegar a tener datos e información cuando piensa que vamos a poder tener respuesta a estas preguntas que nos estamos haciendo todos a ver una chacra dura el proyecto de una chacra dura tres años pero son todas renovables con lo cual puede durar lo que todos los que estamos ahí tengamos ganas de estar y los que se quieran sumar lo que se quieran sumar habrán habremos ido consiguiendo respuestas en el transcurso de la chacra ¿sí? que en general suelen estar disponibles después de un tiempito al público en general también pero bueno los que estamos ahí vamos a saberlo primero por eso los invitamos a participar bueno muchas gracias